Hola, Wind Waker, me ha quedado perfecto porque justo he empezado a grabar, no lo habéis ni notado lo del directo no me está viendo nadie, así que da igual, soy esquizofrénico Wind Waker, ¿qué ha pasado con el Mayora? Me aburro, loco, o sea... Me aburro, ¿vale? O sea, no me gusta, ¿vale? Esto de esperar 7 años, tienes que ir a cierta hora aquí, luego sigue esperando, luego vete a otro lado y espera y ahora conecta, pero no sé qué, aquí lo mete espadazos, y aquí metemos espadazos pulsa un botón, pulsa un botón estoy jugando obviamente en Wii U, ¿vale? lo que pasa es que este juego va a 30, ¿verdad? o a 60 partida nueva no me acordaba yo que tenía un ratón, el... ay, que lo estoy escribiendo en mayúscula, coño se llama Zelda, tío, yo no sé por qué me haces ponerle nombre, se llama Zelda, tío no entiendo, modo normal ay, no, no puedo modo héroe, mis huevos, modo normal el modo héroe, el modo héroe lo tienes desde el principio joder voy a poner la cámara aquí, aunque no sé dónde tendré que ponerla estas leyendas que nos llegan del pasado remoto, hay una que dice así ahora explico, ahora explico algunas cosas, ¿vale? tengo la pantalla sucia hace mucho tiempo, tiempo, existió un reino que... no sé por qué, no sé hablar español es un lugar hermoso de verdes bosques y enormes montañas donde reinaba la paz cuando se pone esto también hay un punto no lo sabía pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado queda feísimo lo del punto, se escribirá así, pero queda feísimo el reino cayó en las tinieblas o sea, Ganon, ¿no? está Ganondorf, que es el humano y luego Ganon, que es el mismo se transforma, entiendo, ¿no? pero Ganon es como el cerdo ese, ¿no? y cuando el pueblo casi había perdido toda esperanza creo, ¿eh? igual este no es Ganon yo le pute de... yo de celda sé poco me gusta, pero poco más apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes celda, con su misteriosa espada el joven sepultó al villano y devolvió al reino la luz es Ganon, ¿no? 100% como venía de otra época el pueblo lo llamó héroe del tiempo este tiene una forma rarita a la gente, ¿eh? yo lo habría dado un repaso muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda lo cancelaron por decir no voy a decir nada porque luego me cancelaron a mí en el reino volvieron a soplar vientos de tragedia dijo que iba a votar a la derecha y le cancelaron el villano que el héroe había sepultado no estoy ni atendiendo o sea, que el cerda se cargó a este o algo, yo lo que sé guay resurgió de las profundidades de la tierra sí, al que no paran de salir todo el rato puta excusa para tener más juegos los hijos de puta no saben nada el pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino pero no, se tocó los huevos y se puso a dormir porque siempre duerme el hijo de puta ¿sabes? pero el héroe no apareció coño, para apañáolas, ¿sabes? depende de un chaval ¿tenéis armas? el pueblo indefenso ante ese enorme poder solo podía rezar al héroe del tiempo a ver si vuelve, ¿no? y encomendar su destino a los dioses está este tonta, macho loco, irse, tío es un pueblo por pirarse de ahí yo que sé, macho que le te diga que habrá sido de aquel reino nadie lo sabe me la pela bastísimo tuve una habilidad para romper toda la historia de los juegos no, o sea, está guapa la historia pero aunque ese recuerdo se ha borrado la leyenda aún se respira en el viento en una rebota isla cuando los hijos varones llegan a cierta edad los celebran vistiéndolos con ropas verdes como celda para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disparaba a las tinieblas a las tinieblas este juego fue súper criticado al principio cuando lo presentaron porque dijeron que putos gráficos son estos por favor nintendo nintendo dame pollita pero luego me gustó un montón celda ese soy yo celda tiene gavillotas el de este obviamente estoy jugando la versión de Wii U vale se ve en 16 novenos se ve mejor todo y mejor todo en todos los celda hola durmiendo en todas esto tenía una explicación era como que cada vez que empezaba un juego nuevo con otro link con otro celda perdón me equivoco era como el despertar de un nuevo héroe y por eso siempre se despertaba y cuando un juego por ejemplo el mayor asmán no empieza así creo porque es la continuación de lo carina el tiros de quino tampoco empieza así porque la continuación del brazo de wild sabía que estarías aquí y celda oh jeje también me gusta mirar el mar desde aquí debería ponerle voz como de niño oye ¿sabes qué día soy? es una niña un tanto peculiar celda todavía está dormido ¿verdad? lo has olvidado hombre ahora acabas de despertar o sea tenía un sueño tan profundo que se ha dormido ahí ¿es tu cumpleaños? ¿es mi cumpleaños hoy? celda ¿tienes las cejas por encima del pelo? ¿ese es tu regalo? la abuelita te está esperando en casa desde hace rato menos mal que he venido a buscarte venga celda vete a la abuelita ¿vale? pese a que yo ha sido un bug eso pero ha sido una paloma pasando por mi también llamado gaviota ¿vale? más que paloma se le suele llamar gaviota ¿vale? 30 cps que rico nintendo nintendo 30 cps mira esos modos de sierra en las sombras como me gusta nintendo ¿eh? vale baja se le perdona bueno se le perdona nintendo para eso he streamado 30 ¿no? vale no sé con esto me agacho y ya no porque ya sí ya está o sea no tengo más movimiento por ahora vale a ver que me explique el mayor as no va a ocurrir ¿vale? ya expliqué le quise dar una última oportunidad quiero agacharme te lo prometo le quise dar una última oportunidad pero ayer fue en directo que que explique el por qué no porque vi una guía de cómo seguía y era era desesperante tío era esperar todo el rato y esperar y esperar y era muy aburrido no me gustó luego había una parte que me gustaba que jugabas con café y también una cosa como que jugabas con dos personajes y tenías que hacer pulis en un lado y en otro estaba guapo pero pero es que la mitad del juego es muy aburrido entonces no me apetece no sé igual no le he pillado yo le encanto lo que sea si a vosotros os gusta disfrutadlo ¿vale? que luego me viene el típico que te calle puto friki que me da igual o sea que sirve no quiero jugar yo hasta acabo yo juego no quiero me apetece esto me gusta mucho más el mayor no me gusta entonces dije ¿cuál es el siguiente Zelda que puedo jugar? y este es el siguiente que salió creo a ver obviamente lo estoy teniendo en cuenta la o sea estoy teniendo en cuenta las fechas de cuando salieron los juegos originales ¿vale? no de cuando salieron los remakes porque obviamente antes que este entiendo que estaría el de la 3DS en el A Link Between Worlds aunque no se salió a jugar porque se lo veo más para jugar de chill fuera de cámara que otra cosa y cuando se me quiten los mocos podré continuar bueno un poco de laguero hay un niño con un moco pero que puto asco niño de mierda oye oye te llamaba tu abuela yo también te llamaba mi mamá y también te llamaba mi mamá toco la boca así mucosa así que hostia que cabezón celda desde ahí donde estás pulsa ZL y háblame con A y celda que hablas esquizofrénico que ZL vale con uno me agacho con el contrario marco la gente puta madre eso es eres un joven listo sabes hablar con personas humanas aunque no sé si tú eres muy humano la verdad parece más sacado del Splatoon que otra cosa eso se llama fijar el blanco pulsando ZL puedes hablar con alguien que está lejos si no hay nadie te sirve para mirar al frente recuerda lo que será muy útil ah vale fijar el blanco bueno me suelo que me da igual loco me suelo los huevos que ha dicho la escalera habrá algo aquí bueno me ha hablado me ha llamado mi abuela igual otra cosa es que yo este juego yo lo intento jugar hace tiempo pero no estaba muy en el mood de Zelda ni de ese tipo de juegos y no me terminó de vale así que he entrado en la casa de un viejo que me ha llamado y me ha dicho que soy muy listo igual se quiere acercar a mí pero vale aunque soy más alto que él Zelda el mundo en el que vivimos lo más importante es adquirir sabiduría y yo la tengo aquí para eso antes de que nada es necesario tener conocimientos yo he estado aprendiendo todo tipo de cosas desde antes de que vinieras al mundo eres un joven muy listo me haría feliz poder compartir contigo algo de lo que sé cuidado señor cuidado tiene gafas pero pero ¿cuál es la patilla de las gafas? ¿la patilla de las gafas es esto de aquí? ¿o esto de aquí? parece como si tuviese una máscara parece como que está para atrás con eso no sé pero vaya cabezón verás que voy a dar las conclusiones a las que he llegado tras toda una larga vida dedicada al estudio léela no te arrepentirás hostia igual no bueno no se han caído oye los papeles también basta ya silencio se han caído todas las cosas que tenía en las estanterías me la ultra la pela la verdad no te voy a cañar es mi hermano que vive abajo oye el estudio se pasa todo el santo día haciendo ejercicio en estos tiempos de que sirve aprender el arte de la espada digo yo hombre está la sabiduría y el valor es el de abajo ¿no? el poder no el valor poder ¿no? porque tengo una langosta en la espalda es que mi hermano no sabe hacer otra cosa que cultivar el físico a ver está todo petado ahora me da curiosidad va a 30 pero no se nota los 30 yo lo veo de puta madre total que este juego yo lo intenté jugar hace un tiempo pero no estaba yo en el mood de este tipo de juegos y lo dejé lo terminé dejando pero ahora sí que me apetece ahora que estoy con los demás es negro y luego pues ahí ya tal y no sé está guay a ver la señor musculoso que tengan la trifuerza en la puerta al revés que son antitrifuerza este tío cultiva el físico pero si están los huesos este tío es un mierda celda de modo que ya tienes la misma edad que el euro legendario ¿cómo pasa el tiempo? pues es hora de que empiezas a cultivar el cuerpo como se debe pero si estás estás anorésico y gordo a la vez ¿cómo es eso? ¿cómo funciona? llegas en un buen momento ahora mismo estaba practicando la voltereta del guerrero te la enseñaré oye yo iba a hablar con mi abuela se me ha pirado un poco la verdad presta atención debes correr sin detenerte pulsa A así se hace la voltereta del guerrero ¿has entendido? prueba dándole un golpe a la pared tómalo se queja el de arriba ¿no? basta ya silencio se han caído todas las cosas que tiene la extraterre la ha vuelto a poner gilipollas viejo quisquilloso arriba viene mi hermano se pasa el santo día estudiando en su habitación reconozco que sabe mucho pero es un presumido y tiene la cabeza dura como una roca oye aquí tapo aquí no sé yo si voy a tapar cosas aquí tapo las rupias aquí no igual porque arriba van a salir cosas creo no solo los controles saca este objeto con esto queda un poquito igual pero bueno encima es un blandengue y pensar que es mi hermano pero dejemos eso celda parece que tienes madera de guerrero el hombre tiene que ser fuerte te enseñaré el arte de la espada el hombre los hombres no se ponen zarillo pantalones cortos ¿qué clase de hombre es? ¿qué me dije? me hablase a partir de ahora ¿quieres entrenarte? supongo no tengo una espada tengo una espada no sé de dónde la he sacado pero vale oye entrenar con la espada no es entrenar el arte del cuerpo es entrenar la espada o sea igual estás en forma también cuando vas con una espada no vas a estar con obesidad molajando una espada pero no sé bien empezaremos el corte horizontal colócate frente a mí pulsa B yo iba a hablar con mi abuela ¿sabes? y estoy me contiéndole navajazos a un viejo en su casa pero bueno ¿qué ha dicho? eso no vale ataca sin parar hasta que yo te diga está guapo bien ahora pasamos a corte vertical pulsa ZL y después pulsa B ah no lo estaba marcando que listo soy estaba pulsando el L no el ZL bueno ataca sin parar coño que te calles un momento tienes que hablar de las veces es que te roto los jarrones hijo mío eso es igual es mazo igual a este le mola el rollo eso es ahora aprenderás las tocadas fija el blanco con ZL y muele vale sí igual que en el otro ¿no? bien ataca sin parar para dar las tocadas bueno que te relajes que lo estoy haciendo gilipollas mira vente para acá alto pasa como pensaba tienes madera si te entrenas puedes llegar a ser un buen guerrero ah no te has dado cateto ¿no? pero no es de magio pronto para que te pongas tu propia espada para que tenga perdón no puedo dártela además si lo dijera tendría que verme de adoro con tu abuela vas a esterarte cuando quieras ven a esterarte no sé ni hablar da igual vámonos buenas tardes me voy voy a hablar con mi abuela ya ¿no? que es un poco hostia vaya planito y hablar con mi putísima abuela ¿no? que ya va tocando mi puto cumpleaños y me he ido con un viejo que que me ha enseñado a hablarle a seres humanos ojo los jarzocitos típicos tío este fue el primer juego que tenía este estilo creo si no me equivoco porque fue súper criticado ya lo he hecho antes pero luego a la gente le encantó y normal porque se ve precioso tío hace cosas una mierda pero se ve de maravilla yo prefiero esto tío yo lo siento yo prefiero esto se ve muy guay ¿dónde está mi puto abuela? ¿arriba? abuelita hostia que mona y que poco sentido anatómico tiene esta mujer tiene en la cabeza su nóvalo tío que cosa más mal hecha te esperaba hacenla ven aquí ponte esto que hace frío y te vas a resfriar ay hijo el tiempo vuela no puedo creer que ya estés en edad de ponerte estas ropas soy Zelda has tenido la ropa del héroe parece que vas a pasar calor bueno mamá en serio en mitad de junio mamá mamá ¿qué hay de comer? empieza el calor y tú tu madre ¿qué hay de comer? lentejas puchero tú vale gracias mamá no pongas esa cara y pruébatela ya hoy tienes la misma edad que el héroe de la leyenda y hay que festejarlo ¿qué edad tengo? por lo menos aguántate un día qué mal hecha estás abuela por Dios pero qué contenta como le suda el papo a la abuela en la antigüedad con un niño llegaba a tu edad se lo consideraba un hombre hecho inderecho y le enseñaban a manejar la espada para luchar contra el mal pero ahora son otros tiempos los putos podemitas de mierda en esta isla el único que sigue practicando el arte de la lucha es el viejo orca de la casa de enfrente si ya ha ido antes que ir a ver a mi abuelo coño el escudo es todo guapo de esa época viene la costumbre de colgar un escudo como este en casa se me está yendo un poco más que abuela se me está yendo un poco a tontita ¿no? pero bueno has entendido supongo me quedó bien tío pero si te queda de maravilla Zelda esta noche vendrá a toda la isla a festejar tu cumpleaños tengo tanto tengo tanto que hacer prepararé tu sopa a favor y se muere te imagino te chuparán los dedos se te muere tu puta abuela aquí bueno me voy a dar el paso ahora voy a buscar a tu hermana Abril tío Abril es un nombre que entre que me gusta y me da puto asco lo dos a la vez lo siento por los que se llaman por los que se llaman Abril es como si me vieran chicas sabes no me ve gente y lo poco que me ven es un capo nabos capito es un poquito de nabos muy pocos vale que juego de nintendo igual le gusta más a la chavala los tíos son más de pegatino ¿no? a ver si funciona ¿no? coño los tíos son más de pegarse tiro de voz de hombre me puedo ir por aquí ay Zelda igual te has reventado me muero en el agua oh no me muero en el agua oye se ve súper bonito no sé a mí me flipa entonces en la Wii U en la GameCube tampoco cambia mucho como se ve obviamente la resolución todo el rollo los modelos pero lo puedo cambiar un montón ¿eh? lo habría jugado en GameCube a mí no me importa lo puedo jugar perfectamente en GameCube el problema es creo que los FPS si no me equivoco igual no igual va a 30 también y y y y de 4 tercios que no me apetece prefiero 16 no menos y para meterle un hack raro al juego para que vaya en 16 no menos que da igual que esto es la mejoración para jugar la verdad oye oye esa ropa no tiene caldo para eso me ha llamado niño de mierda hola celda te felicito esta noche lo divertiremos en grande así que ya eres mayorcito ¿cómo pasa el tiempo? pasa lo mismo con mi parcela corto la maleza y en menos que cante un gallo vuelvo a crecer otra vez si es prácticamente lo mismo si es igual se llama crecimiento biológico ¿no? de los seres vivos pero bueno vale no quieres probar a cortarla tú es divertido a veces hijo de puta no va el niño a decirle es divertido hacer esto hazlo tú y le haces el trabajo será hijo de puta a veces encuentras cosas peligrosas entre la maleza pero cosas peligrosas entre la maleza pero si no tienes herramienta o sea se encuentra es verdad que se encuentra rupias pero es cuando crece yo pensaba que era que la gente se le caía o lo que sea o que yo que se quedaba por ahí ¿no? pero que no sé cómo va el tema económico ¿no? en un sitio en el que hay rupias debajo de la hierba pero bueno eso significa que si la cortas si vuelves a ver vuelves a cortarla y o sea crece vuelves a cortarle y vuelves a mierda significa que esto es un cultivo de rupias pero no me engañas o que hacen muchas fiestas borrachos aquí en tu patio ya depende tiro para adelante ¿no? la espada no me la dan el escudo de mi abuela me parece a mí que no es una rupia oh coño coño que es con este botón joder que me equivoco prohibido el paso puente en obra se prohíbe el acceso al bosque y lo habéis entrado con unos putos árboles poner unas semillas para hacer una barrera igual es ser demasiado previsor que luego crezcan árboles y no puedes pasar el niño ha dado por culo que pesado es el niño coño límpiate el moco colega ¿con qué tengo que hablar, tío? wow ¿puedes estar como tú algún día? no, niño no, niño porque tienes una enfermedad de difusión muscular entonces no vas a poder cada vez se te atrofian más los huesos oye los músculos los huesos he visto un cerdo salvaje estaba por ahí era negro ¿lo has visto? será racista a mi mujer se le ha metido en la cabeza que quiere un animalito ¿sabes? sí, vaya que quiere la cena a propósito los cerdo son animales muy udizos si quieres acercarte a uno vaya que vaya para allá me lo he pillado Nintendo lo he pillado no hace falta tampoco que te he pillado el cerdo tú toma yate en cena ay tu puta madre no asustarlo no asustarlo te lo he pillado ya gilipollas si es todo fácil de pillar si está todo quieto lo que me ha rayado cabrón vale pues no es una misión pensaba que sí o sea es gilipollas sin más es muy bobo eh ¿dónde tengo que ir? no lo sé vuelvo a hablar vuelvo a hablar con estas gilipollas a ver la espada ya no celda no descuides tu entrenamiento recuerda que para dar la portreta del guerrero corre y pulsa es que no sé muy bien bueno que me da igual ya que estás aquí quieres entrenarte no no o sí quiero entrenarme me das la espada si me entreno entiendo que no o no no tenía sentido no te me han dicho igual tenía que hablar con mi abuela primero yo hablo con todo el mundo si puedo voy a hablar con esta de aquí tendré que ir a lo mejor allí allí está mi colegona ah tenía que hablar coño verdad tenía que hablar con abril cojones verdad tenía que hablar con mi amiga con mi amiga con mi hermana vale 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 voy a mirar que hay aquí que o quien que no tiene pinta de ni nada ni nadie así que voy a hablar ya con con mi hermana y ya está se me había olvidado tío ah puto link que no habla tío celda perdón equivocado vale ya hay viento eh ya te están diciendo que va a tener que usar el viento pues ya hay viento si te fijas ves vale vámonos para acá estas escaleras me ha sido poco me ha sido poco de que tire ese pum se caiga para el lado ¿sabes? vale la que está con las gaviotas se ha asustado hola hola ah celda esa ropa te la has hecho la abuelita oye tiene pinta de abrigar si se está muriendo de calor pero te queda muy bien ah antes de que se me olvide te lo presto por un día pero devuélvemelo eh al catalejo feliz cumpleaños y te da el catalejo este ole te ha prestado el catalejo es uno de los objetos más preciados de tu hermana la pantalla inventario asignalo a i x o r y podrás otear el horizonte otear recuerda que también puedes tocar y y alastrar los iconos en el gamepad para asignarlos no te gusta si si es solo para ti vale tú eres especial jeje celda prueba a ver nuestra casa desde aquí voy como coño ah ah r igual no yo creo que r zoom con ah 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 what the fuck eh que le pasa al cartero ah miren el cielo coño de la puta madre vaya pecho me lleva hostia la chabona esta esta sería en el phantom hourglass que jugazo el phantom hourglass pero jugarlo aquí uff ese juego se controlaba por táctil muy chungo tema igual ese no toda la pantalla sucia me está dando un coraje me recuerda al de al del captain toad toma vaya putazo pero loco que la matas a la pobre vaya aim tiene tiene mi amigo celda hostia vaya puto penejema guapo también te lo dijo celda has visto eso ha caído en el bosque tienes que ayudarla pero no puedes ir así sin llevar nada como que no en mi barrio lo doy así con el catalés con la boca y ya está y tira por delante bueno que voy a por la espada ¿no? o que tírate celda si perfecto estás maravilloso eso no se puede hacer más adelante ni de coña vale el captain toad juegazo también que lo he dicho que me pare que me recordaba eso era un pájaro grande ya está es el malo del captain toad de hecho es una pájara está bastante guapo lo tengo que seguir tío lo estoy jugando yo fuera de cámara o sea bueno hace tiempo que no lo toco pero vaya yo lo juego fuera de cámara o sea ¿voy a por el escudo primero o qué? obviamente tendría que ir a por el escudo y por la pala ¿no? ya te digo lo intenté jugar hace un tiempo hice unos cuantos unos poquitos directos celda ha pasado algo sí que voy a robarte el escudo abuela abuela ome los huevos me voy abuela no borrarte el escudo adiós abuela voy a por una espada ya está ¿por qué tengo que ir yo? ¿por qué no habéis un adulto? tío y que vaya él que soy un puto niño macho mi cumpleaños loco me decías en paz tú que me des la espada monstruo cerda vienes con mala noticia ha pasado algo me da la impresión que de justo es grave abra cerda ¿estás dispuesto a aprender seriamente el arte de la espada? sí me voy a un putazo otra vez pero si ya te he reventado una vez la barriga se me lleva bien empezaremos con el corte holizotas colócate frente a mí y por saber siempre hay uno que habla de locateto tío yo soy malísimo ataca dispara hasta que yo te pero yo esto ya lo he hecho bien ahora pasará vale sí o sea no tiene más si hemos terminado en el mismo sitio hijo mío esto ha pasado igual exactamente vale las tocadas vente para acá ahí perdón bien ataca sin parar tu puta madre que lo he hecho vale ya está ahora aprender el ataque circular mantén por usar a ver que no lo había terminado vale este es el típico eso otra vez vale y ahora mi golpe maestro te enseñaré el ataque especial fija lo blanco y cuando aparezca A pulsa rápidamente A oh que guapo muy bien prueba otra vez oh es un contraataque pero está muy guapo es un parry por así decirlo estupendo perdón estupendo la última técnica es el corte volador con las pavas desvainadas fija el blanco y porza que una vez más vamos ah vale vale yo estaba cogiendo carrerilla expulsada solo claro si eso para la cámara aquí no molesta mucho no ya está bien sin embargo es cierto que tu espada la mueve la impaciencia más que el espíritu de lucha no es que habrá pasado pero creo que no jugará la espada para ningún fin equivoquito cerda puedes llevártela es tuya ha sido la espada del héroe pulsa B para desenvainar usala debidamente para para que el viejo orca no se arrepienta de haberte la confiado desde hace mucho la espada se considera una herramienta para proyectar más también simboliza el deseo de los hombres que crees a muerte ya ni se entiende te imaginas enténate y por esa de la celda si vaya que me pego de espadazos hijo mío lo voy a pegar tú sabes lo primero que voy a pegar una espada fue a las putos jarrones que hay ahí al fondo pero instantáneo es que no me lo pienso vaya pues no hay una mierda hasta luego aquí tiene que haber algo tú muerto vale ah por cierto algo que no he comentado he hecho una cosa vale porque en el Jossie Wully World aunque lo explicaré en el Jossie Wully World mejor pero bueno pasaba que cuando empezaba cuando entraba en un mundo nuevo tenían que cargar todos los shaders y liarse ahí una de la madre y lagueaba vale lo que he hecho ha sido descargarme ya los shaders metérselos los shaders del Jossie y que vaya mejor y de este también básicamente el problema del Zemu es que es que hay mucha gente que tiene un ordenador guapo tiene un ordenador bueno y tal y a veces se va un poquito regular y es eso es que como carga los shaders en el momento peta un montón y es un poco mierder mira esta gente ahí es un poco mierder entonces si te descargas los shaders y se los metes a los archivos del Zemu pues ya directamente te va a ir bastante mejor de base ¿sabes? entonces eso es lo que he hecho por eso este va bastante bien y el Jossie Wully World cuando juguemos que mañana es directo supongo tengo muchas ganas de jugarlo estoy por después de hacer esto hacer Jossie tío pero es que me apetece es que no sé me apetece mucho Jossie pero igual debería hacer un día uno y otro día otro tío si no va a ser un jaleo para mí luego ¿sabes? para luego todos los destacados en Twitch y toda la movida tío para tener todo un poco más centrado y más tal pero es que no sé la verdad ni puta idea puta puta no me he caído de milagro vámonos el escudo igual me vendría bien ¿no? ahí está la chabona tío una espadita ¿cómo llego? por aquí y yo no le digo nada a mi abuela ni polla mi abuela que le den por culo hostia un cerdo de mierda vale perfecto me mola un montón como se van y se transforma me mola un huevo artísticamente súper bonito me mola un montón tiene el mismo estilo que el que el Phantom Hourglass que es el que yo jugué esta es muy bonito tío vale ahí está la chabona esa oh porque me lo traen en pájaros tío que cosa más inútil ¿no? hostia que me revientan cuidado que yo no tengo escudo tú tampoco tienen esto de espada o sea no es que me hagan mucho daño que te caes que te caes que te caes niña niña salte quieta bueno es la única manera de que caigas hostia eso ha sido penoso mira lo pie detrás ay hola de que me has disfrazado oye que sitio es este ah ese pájaro maldito capitana capitana Tetra Tetra se llama la verdad es la misma que la del Phantom que alivio para el 10 cuando lo vi caer en la cima de la montaña pensé que en la cima quiere decir que ese pajarraco me soltó en la cima de una montaña ya verá lo que es bueno no entiendo ni hacer que se mueva la boca hijos de puta hey que haces ahí parado en marcha ese bicho no se saldrá con la suya capitana y el rapaz rapaz iba a decir que pasa con él déjanos y vámonos oye he venido a salvarte pedazo de hija de puta encima es mi cumpleaños monstrua donde va que no estás tan buena coño que dices celda hola niñita porque he dicho niñita sonó muy creepy yo que soy una niñita pero no sé porque lo he dicho así tío niña niña el puente niña el puente niña el puente bueno el puente y el pájaro de 10 toneladas que también pero esa parte no hombre no que se llevan a mi hermana y se ha quedado parado si te has fijado celda si ya con dos cojones hijo mío te vas a meter la hostia de tu porque claro es muy listo hijo de puta tengo que estar negro todo el fondo no te muevas bobo que te vas a caer me salió mi hermana pero es muy donto la verdad las cosas como son hasta luego verás cuando se lo cuenta mi abuela he visto una tía cayendo en el bosque he cogido la espada del otro me he metido ahí me han dado de hostia me han pasado el tétanos el ébola y el sida a la vez vamos y se han llevado a mi padre a la de estas a mi hermana se lo ha llevado un padre y la abuela que te has metido que es tu cumple pero relájate por dios que quieres ir a nuestro barco hombre y tanto que te lo robo ahora mismo te lo clavo esto en la cabeza te has fijado bien pardillo somos piratas sabes me chupa la polla de que nos sirve llevar a un mucoso como tú entiendo que quieres salvar a tu hermanita pero que tenemos que ver nosotros con eso oye yo iba a salvarte pedazo de gilipollas eh tú creo que te equivocas coño oye a ti que he dado vela en este entierro para 10 para 10 para 10 tienes derecho a hablar si quieres tienes geline el hijo de puta solo quiero decir que si no hubieras venido a esta isla no le habría pasado nada a la chica que quieres decir escúchame por mi trabajo cuidado con esa mano cuando me levantes vale viajo todo el tiempo de isla en isla no has oído decir que están desapareciendo muchas niñas rarillo eh parece que todas las niñas raptadas tienen las orejas puntiagudas como tú aquella chica también tenía las orejas puntiagudas ¿verdad? el paro se la has llevado creyendo que eras tú anda ¿ahora qué? ¿ahora qué? además celda te ha salvado de los monstruos del bosque ¿en serio? claro te diré algo más hombre si celda hablase abriese la puta vaya cara de gilipollas tiene este de aquí vaya cara de tonto loco Dios mío que cara de subnormal vaya sopla pollas claro te diré algo más ese paro enorme vive en la isla del diablo al norte ¿tú eres de los malos? ¿por qué sabes tanto? ¿la isla del diablo? diablo manín qué bárbaro pero esa es la isla donde hay un diablo ¿no? bueno ¿qué dices? mi opinión deberías ayudar a celda en la mía también soy celda va pensaba hacerlo aunque no me lo dijeras seguro últimamente se cuentan cosas muy feas de la isla del diablo solo con el nombre no pensarás en un lugar así con esa espadita nada más ¿verdad? oye la espada es de tamaño común lo importante es saber usarla aún en una isla tan pacífica como esta debe de haber algo que sirva como escudo qué cosas cuando lo consigas te dejaré subir al barco aprovecha para despedirte de papá y mamá no de mi abuela mi padre está muerto una vez que perdón el padre y la madre una vez que hayamos zarpado quién sabe cuándo podrá volver a casa pavaleña creo que sea lo que tú digas ¡toma! y así voy yo a casa de mi abuela si lo hago yo vaya no sé ya cada uno abuela tengo una espada que lo flipas Zelda ¿qué ocurre? Zelda ¿qué ocurre? cuéntaselo a tu abuela ¿dónde está Abril? sigue jugando fuera la verdad niño ¿se lo quieres decir que es tu puda abuela colega? me cago en ti ay se gira te da un tortazo te da con el escudo en la boca Zelda ¿no será esto lo que andas buscando? está triste la pobre es muy cilíndrica una hija de puta un escudo más feo llévatelo Toffeli ah se tiene un escudo del héroe un escudo legendario que supuestamente perteneció a los héroes de la antigüedad con la espada desvainada desenvainada desenvainada pulsa ZR para agacharte y bloquear los ataques cuando hayas fijado al blanco podrás moverte mientras te desciendes vaya lo típico y la abuela este tío se ha esquizofrénico ¿a quién señala? y encima tiene la ceja por encima del pelo entonces es cierto que se han llevado a Brin ¿por qué hacerle eso a una niña tan pequeña? ay que puercito porque mira la confundí con la otra con la zorra de la de la Pili es que es que es muy gilipo ya Abril la reviento pero no puedes sacar la espada en la casa de tu abuela tiene sentido no puedes asesinar a tu puta abuela estaría guapo estaría guapo estaría guapo hubiera sido goti no digo nada se armaron los guamazos vamos a pegar hostia ya ¿no? ¿qué? niña tengo un escudo más grande que tú casi la verdad porque la mitad que tú más vaya antigüeña que has traído no se reopera el primer golpe oye que des mi abuela va peor es nada zarpemos ¿estás listo? claro que llegámonos ya ¿cuánto llevo? 42 minutos un poquillo más siempre me gusta hacer el primer episodio de 50 minutos me doy 40 perro ladrando ole por lo viene mi padre hay de nuestro terror por aquí coño fuerza celda salva brin tengo que hablar el niño de mierda ¿no? cuídate hasta luego increíble que es el más expresivo este de aquí el otro no es expresivo abuela no se te ven los ojos esa valla está mal hecha abuela no puedes mirar al horizonte no se te ven los ojos apóyate o algo esa manera ¿no? vaya giga chata y ahí ¿no? y vas a seguir ahí todo el día el y me he inventado oye que estoy despediendo de mi puta abuela subnormal oye no será mejor que te quedes si ya te has puesto sentimental ¿cómo estarás dentro de unos días? todavía estás a tiempo si quieres volvemos ¿que voy a volver ni voy a volver? hermano te estás tocando el coño hermano seguro la típica no hace nada aquí hay un tesoro o algo ahí hay un marano ah no lo habéis visto estaba en la cámara en el medio bueno celda quítate del medio aquí estorbas le he dicho a nico que se ocupe de ti ve abajo y pregúntale ¿qué tienes que hacer? perfecto nico es este ¿no? este no es nico que fuerte ha tenido nico la vida es borbedura para el marinero de menor rango ahora que nico tiene un subordinado debe de verlo todo de color rosa sea como sea es mejor que le hagas caso nico es el el de la cara de soblapollas total el puto subnormal del otro que tiene toda la cara de un puto imbécil ese es ese tío no pues este no técnico eres muy majo pero no puedo dejarte pasar buen mozo no, no y no este es el camarote tiene una pinta de este de tener pluma este es el camarote de la capitana tetra encanto ni nosotros no podemos estar menos un extraño te puedes pasar perfectamente lo que pasa es que no quieres hostia el puto tonto de mierda este de los cojones hola cadete yo soy Ejen tu superior inmediato nico haz lo que te digo y nos llevaremos bien para empezar deberías superar la prueba del nuevo pirata prepárate a sufrir veo lo que hago y grábatelo bien en la cabeza primero hay que accionar el interruptor acércate y mueve para pisarlo para que me acerque acércate y mueve es como no sé es como ataca y pulsa B no es como pulsa B para atacar o sea muévete para llegar en fin cuando tope la plataforma aceptas a la primera espectacular has cogido una carrerilla que casi te cagas encima ahora hay que seguir saltando pero la próxima está muy lejos en este caso haz esto si calculas justamente el ancho de la cuerda te saltas puedes cogerte una cuerda saltando bueno vale me imagino con esa voz de gilipollas tíos que me hace gracia que tal lo has entendido tienes que llegar hasta la sala que está al otro lado después de un tiempo la plataforma vuelve a bajar tendrás que darte prisa o perderás por ti te han dado tiempo calculo que para lograr otra al menos hace un año si lo haces antes me quitaré el pañuelo pues adelante vaya cara de gilipollas me lleva al subnormal de mierda de los cojones vale si esto se cae voy a bajarlos abrirlos otra vez y ya está me caí perfecto que haces zoquete salta como te he dicho y llega hasta aquí ah me olvidaba cuando te he colgado con la cuerda puedes cambiar de dirección con si me tienes pulsado también puedes subir o bajar con pruébalo que imagino que eso es lo que escucha él porque no tiene mucho sentido vuelve vuelve a darle aquí que se vaya a ir el tiempo y no es plan oye ¿puedo? ¿cómo me? ¿cómo me cubro? iba a decir pero que lo acabo de pensar otra vez igual no es tan fácil igual si es que tarda un año no es que soy gilipollas tío tiene que salir esto cada vez coño a ver quiero ponerme recto para allá ahí está perfecto es que además salta automáticamente tío eso en los juegos me pone muy nervioso lo único de verdad que no me gusta de los celdas tío bueno y lo del mayor es todo pero aparte hola muy buenas ¿eh? ¿ya lo has drogado? como tu superior me siento orgulloso ¿estará bien que se lo des sin permiso? creo que sí decidido el tercero que hay dentro es tuyo es un premio de tu superior Nico llévatelo pronto antes de que vengan los demás buenísima ¿qué es esto? ¿un gancho o algo así? no me acuerdo lo que es esto la verdad la bolsa de trofeos una práctica bolsa que te servirá sobre todo para guardar los objetos que arrebates al enemigo parece un objeto vamos a ver una bolsa vale tiene capacidad para ocho tipos de objetos puedes abrirla pulsando y xo en el material de inventario puedo seleccionarlo celda sube ya la cena ya hemos llegado a la isla del diablo ya está cerca me cago en su puta madre joder que fácil he visitado al diablo diablo mani bueno vamos a dejarlo por aquí ya voy a poner esto en la isla o algo así ah va es para un objeto concreto que yo quiera ponerme ¿cuántos espacios hay? que raro hay un espacio hay espacio aquí y aquí aquí también pero aquí no más para la derecha no hay ah bueno no lo estáis viendo bien bueno no es una mierda no lo vuelvan a o sea tampoco ¿qué tengo aquí? por cierto tengo no tengo más cosas aquí ah puedo guardar no viene de puta madre opciones fijar blanco mantener cámara subjetiva mando pro de Wii U control por movimiento no controles a la vista supongo claro está esto no vale pues vamos a guardar vamos a seguir jugando y pero voy a cortar de aquí voy a seguir el directo pero voy a cortar llevo 50 minutos 50 y sigue directo ay nos vemos en el siguiente episodio está siendo guay la verdad a tomar por culo que voy a cortar de aquí no no